La sopa del día Bienvenidos a la tradición de la sopa del día Hoy venimos cargados con música, polémicas y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento ¡Comenzamos! Eduardo Serrano reveló que tiene cáncer El actor venezolano explicó en un video que tras un chequeo rutinario fue diagnosticado con este padecimiento en la próstata Señaló que se encuentra bien luego de ser operado Ya estoy operado Me siento con ganas de seguir luchando Profundamente agradecido del país, de Estados Unidos, de mis amigos, de la gente que se me ha acercado Asimismo explicó que ahora está recibiendo radioterapia Cambio radical El actor mexicano Pablo Lai fue visto en las calles de Miami con unos kilos de más Sin su larga melena ni su característica barba Recordemos que el mexicano no puede salir de Estados Unidos hasta el 9 de diciembre Cuando se dicte la sentencia por el caso de homicidio imprudencial del que se le acusa Irina Baeva no se quedó callada y publicó una historia en su Instagram La imagen que traducía al español decía Entiéndanme, no tengo tiempo para las cosas que no tienen alma Aunque la rubia no etiquetó a nadie, los seguidores afirmaron que era una punta contra Geraldine Bazin Y al parecer no todo fue color de rosa en Juego de Tronos para Emilia Clarke En un podcast donde estuvo invitada, la actriz reveló que se sintió forzada a realizar los desnudos La primera temporada fue lo que fue, un montón de desnudos Definitivamente fue difícil, explicó la recordada Khaleesi A buscar su mejor percha porque este año los Grammys nominaron a todo el mundo Desde Michelle Obama, Billie Eilish, B. Jones, Gaga, Taylor Swift hasta Ellen DeGeneres Ah, pero los latinos no se quedan atrás La Rosalía, J Balvin y Bad Bunny también están en la lista Uno que está emocionadísimo es el cantante Luis Fonsi Quien compite en la misma categoría que Sebastián Yatra Maluma, Alejandro Sanz y Ricardo Montanero Gracias por acompañarnos en otra edición de La Sopa del Día La invitación es a que amplíen estas y otras informaciones en nuestro portal web www.lasopa.com A que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobalasopaweb Se suscriban a nuestro canal de YouTube La Sopa Y no dejen de unirse a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram Hablo para ustedes desde Caracas, Venezuela, Kevin Quirós Y recuerden que La Sopa lo tiene todo